La imagen de Alejandra Durán es cortesía de Mumbai, salón en spa, teléfono 611-1511, haga su cita. Con Axel Extremo, el internet más rápido y Axel TV, la nueva forma de ver televisión, pues llegaron aquí a Ciudad Juárez, Axel Extremo con 200 megas de velocidad de subida y de bajada, el internet más rápido, la telefonía que puede llevar a cualquier parte del mundo con Axel conmigo. Y Axel TV que te permite reiniciar, grabar o pausar tus programas favoritos, tú puedes tener con Axel los tres servicios a través de fibra óptica desde 539 pesos. Ahora, pues mismo precio para tu casa y negocio, contrátalo ya al 01800-515-1515-AXTEL. Ale, ¿sabes qué? Bueno, como bien lo hemos dicho aquí en el programa y todos los días y no nos cansamos de decirlo, este programa lo hacemos con el afán de divertirnos, con el afán de entretenernos y de pasar un rato agradable, es nada más eso, ¿no? De pronto hemos recibido pues muchos comentarios que nos llenan de satisfacción, unos a lo mejor no tanto, unos comentarios que bueno, simplemente pues no agradan al público y también tienen toda la libertad de expresarlo. Pero en este momento para mí es importante compartir con todos nuestros televidentes sobre un mensaje que me mandaron a mi fanpage y para mí, bueno, pues esto vale mucho, debe valer mucho también para ti y para todos los que realizamos este programa día con día. Dice, hola Pepe, soy Renata Vázquez, tengo 25 años, soy del Paso, Texas. Quiero felicitarlos por su programa El Cafecito. Mis hermanos de 56, 58 y mi hermana de 60. Y mi papá de 94 años no se pierde en el programa, claro, con su cafecito en la mano. Y por ellos yo también empecé a ver su programa. Siempre que los voy a visitar en las mañanas a mis hermanos, después de ir a correr están viendo su programa. Te deseo que siga siendo tan agradable para todas las personas de todas las edades. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Entonces Ale, yo respondo y le digo muchas gracias, gracias, bendiciones para ti. Y bueno, pues aquí seguimos echándole ganas mientras el público lo pida. Me responde lo siguiente. Gracias a ti de parte de toda la familia. Y quiero que sepas que nunca le mando mensajes a nadie del medio, pero creo que te mereces saber que estás haciendo un muy buen trabajo al sacarnos una sonrisa tan temprano. Eso es lo que para mí es más importante. Especialmente a mi papá, que acaba de tener una cirugía de corazón, el corazón abierto, y también una cirugía de cadera. Y a pesar de su dolor, se ríe con ustedes. Mil gracias y buenas noches. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Estos son los mensajes que nos llenan de satisfacción, nos llenan de emoción y que te nutren. Y te dan ganas finalmente de levantarte el siguiente día, te dan ganas de venir y echarle ganas y de mostrarse tal cual, ¿no? Porque es lo que hacemos, mostrarnos tal cual, con esta alegría y con esta emoción. Y bueno, pues ahorita si nos quieren salir estas, las lagrimitas, pero pues esa emoción, esa alegría. Público como usted, como este mensaje, es por eso que estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y también una felicitación muy especial para Patricia Silis, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, Patricia. Esperemos que estés pasando muy, muy feliz cumpleaños. Muchas felicidades, Patito. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Y también el día de hoy, fíjate, está cumpliendo año nuestro compañero también de aquí, del programa Omar López. Omar López, te mandamos un fuerte abrazo, bendiciones. Te queremos mucho, querido amigo. Bueno, te extrañamos también mucho. Un fuerte abrazo. Abrazos, Omar. Felicidades que la estés pasando muy bien. Increíble hoy en tu cumpleaños. Y a todos los cumpleañeros en esos momentos, muchas felicidades hasta donde llegue la señal del canal 44. Y ahora sí, papito, ¿qué te parece? Pues si nos vamos a una pausa, volvemos con más aquí al cafecito. Regresamos, no se vayan.